¿Qué es la cosecha de soja? Lo que estamos teniendo, que quizás no es récord por hectárea, pero va a ser muy, muy, muy importante. Creo que más que la discusión o el análisis de lo que es esta coyuntura de la soja, hay que mirar el contexto general de la agricultura. A ver, desde el Ministerio nosotros estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de los mercados y para listarte los más relevantes, estamos abriendo mercados para la soja, además para bajar un poco la dependencia de China, y hoy menos de la mitad de la soja va a China. Estamos abriendo mercados para lo que es la cebada forrajera, para China, se desarrolló y consolidó el mercado de la colza para Europa, estamos trabajando en un protocolo de sorgo con China. Esto yo creo que lo que hace es abrir un panorama bien amplio de posibilidades agrícolas, que en definitiva es lo más importante y saludable para el sistema agrícola, que el sistema agrícola tenga mucho doble cultivo, o sea, se hagan cultivos de invierno y se hagan cultivos de verano, y que tenga una diversificación de mercados interesante. Y eso me parece que es lo más relevante, más allá de que obviamente tenemos una cosecha de soja que es muy relevante, que es muy importante, que va a empujar todas las economías regionales, pero creo que lo más relevante de esto es el seguir trabajando en consolidar todo un paquete agrícola que en definitiva es lo más saludable para todo lo que es el desarrollo de todo este barrio. Todo el barrio que está vinculado a la agricultura sabe muy bien que cuando hay cosecha, cuando hay siembra, hay movimiento, los boliches se mueven, las gomerías se mueven y hay plata en la calle. Entonces yo creo que lo más importante es eso. Quizá la crítica más importante que recibe el sector agropecuario es que dice la ganancia no se traslada a la población fundamentalmente en frutas y verduras y productos de primera necesidad. A ver, ese es un comentario que se está repitiendo y yo creo que hay que ir a los datos, y eso no es verdad. El efecto de derrame del sector agropecuario es muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Algunas referencias de datos del 2021 como año cerrado frente al 2019, o sea, previo a la pandemia. La actividad agropecuaria generó, por ejemplo, 25% más de actividad industrial en los frigoríficos. La actividad agropecuaria generó entre un 16 y un 30% más en todas las industrias de agroquímicos de trabajo. Ojo, el sector agropecuario generó un 8% de incremento de actividad en las industrias lácteas. O sea, todo esto son ejemplos de que cuando el sector agropecuario se comienza a mover, eso se traslada a nivel de las economías de los pueblos y eso es tangible y son los datos. Por lo tanto, el sector agropecuario, lejos de no trasladar y no derramar, es uno de los sectores que en este país más derrama y más genera empleo urbano asociado a una mayor actividad. Por lo tanto, en eso tenemos que ser bastante enfáticos para no repetir una cosa que en definitiva no es verdad. El sector agropecuario, por cada dólar que se demanda, se generan 6 dólares adicionales y eso tiene un efecto en definitiva en todas las economías. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre las ordeno. Gracias.